Muy contenta con el resultado de los primeros 5 capítulos, muy agradecida con todos ustedes, muy agradecida con todo el público y este viernes subimos 5 más, espero que les guste también y el micrositio está funcionando muy bien también, entonces de verdad que muy contenta y muy agradecida. Yo creo que se enchina un poco la piel al ver los capítulos, en el momento que se ve al personaje de Sergio Andrade que le se está dando de comer y le avienta la comida a la chica, ahí como que come como un perro. César Santiago, es el personaje de César Santiago, es el personaje que está hecho a través de los testimonios de muchas personas, hicimos a través de todos esos testimonios una personalidad a César Santiago. Señora, revelar también fuertes momentos, precisamente como el que comentaba, pero no nada más eso, hay más, pues yo creo que queda por ver, ¿cómo ha sido el impacto también en quien lo vivió? Porque supongo que Gloria lo tuvo que revivir. Ya hay mucho por ver todavía y lo que sí te puedo decir es que para todas las personas con las cuales yo he estado cerca y que vivieron eso, ha habido un cambio súper, súper positivo, al igual que para todos los que trabajamos en el proyecto. Y Gloria está más tranquila porque en la casa de los famosos decía que tenía como mucho nervio de cómo lo iban a recibir los fans. Claro, pues como no, imagínate nada más, está abriendo su corazón, está hablando cosas que nunca había dicho, pero ella no ha visto nada porque sigue en Europa, pero está contenta y muy agradecida también. ¿Y por algún acercamiento por parte de Sergio Andrade o de su gente, a lo mejor amenazas o algo? Porque pues ya viendo, así como que decimos, ah, de verdad, no, gracias a Dios. De recordar estos acontecimientos, Gloria tuvo que acudir al psicólogo o al... Pues mira, no, afortunadamente pienso que todas han superado, todas las niñas que estuvieron ahí, todas, todas, todas son dignas de dar un aplauso porque son resilientes, todas han salido adelante, todas son mujeres muy fuertes, todas han formado una familia, todas de verdad para mí mis respetos. Carla, desde que inició la producción, ustedes hicieron un movimiento con esta línea de apoyo, ¿cuál ha sido la respuesta de las mujeres? ¿Se han llamado, han pedido la ayuda? Lamentablemente sí, ha funcionado muy bien, gracias a Dios y todas las mujeres que tengan o que vivan una situación similar, haya donde puedan acudir. Al final de la serie ponemos todas las instituciones y asociaciones civiles que les van a brindar ayuda. Muchas gracias. El fallecimiento del gran actor David Ostrowski, ¿qué opinión le merece esta lamentable pérdida? Trabajé con él y una gran persona, lamentablemente le falleció, pero yo espero que esté con Dios.